Al principio del programa les dijimos que los temas son variados y vamos a continuar con el siguiente enfoque. Vamos a hablar un poco de tecnología y particularmente de la ingeniería en software aplicada a las agencias de autos. ¿Cómo funciona esto? Vamos a escuchar algunos proyectos que se han desarrollado en la Facultad de Telemática y que la verdad suenan bastante atractivos para conocerlos. Sí, ya habíamos hablado en otras ocasiones de estas actividades que se ponen en diferentes facultades para que los alumnos y las alumnas desarrollen este tipo de proyectos en los cuales ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos en el semestre. Así es, los conocimientos y los otros que han apropiado durante el desarrollo de la carrera. Y bueno, antes de continuar, saludamos a nuestros amigos de Televisión Universitaria que están ahí en su canal de YouTube. Podrán encontrar este video en su página de Facebook, ahí los pueden seguir como Televisión Universitaria y ven lo maravillosos y guapos que estamos aquí al aire. Además de que la radio es ciega, pero en ese momento no tenemos caras ahí en el video. Bueno, vamos a presentar a la doctora Silvia Berenice Fajardo Flores. Ella es ingeniera en sistemas, maestra en tecnologías de información y doctora en ciencias computacionales. Es profesora en la Facultad de Telemática y nos va a hablar justo de estos proyectos integradores. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cómo fue la convocatoria para que se sumaran a esta actividad de los alumnos? Bueno, los proyectos integradores son un, vamos a decir, un requisito de los alumnos, para los alumnos de telemática y de software que están actualmente en la facultad. Entonces, la idea de los proyectos integradores es, pues la palabra lo dice, no, integradores, que ellos utilicen los conocimientos que ven en las diferentes materias para armar en este caso un proyecto de software que les permita mostrar un resultado, ¿no? Que ellos vean qué tiene que ver la materia de programación, con la materia de testeo, con la materia de bases de datos y todo lo pueden integrar en el sistema. Y de ahí que, bueno, hubo esta participación que ya se llevó a cabo. Cuéntanos un poco de los proyectos que participaron, ¿en qué consistía? Bueno, en este caso es un solo proyecto integrador. Bueno, o sea, ya el diseño va a depender de cada quien, pero el proyecto integrador en este semestre fue para sexto de software, consistió en un sistema de gestión para agencias de autos. Entonces, este proyecto fue propuesto por los profesores de la, todos los profesores que intervenimos en ese semestre, pues tratando de pensar en algo que pudiera integrar todo lo de las, la mayoría de las materias. Entonces, este sistema, la idea era que fuera distribuido y que fuera eso, para manejar las agencias de autos, gracias, para manejar las agencias y que permitiera tres tipos de usuarios diferentes, los usuarios que están involucrados en la venta de autos, por ejemplo, pues un vendedor, el vendedor, el gerente de agencia, el gerente global. Y de lo que se trataba era de, pues, nosotros les damos a los alumnos, les dimos a los alumnos los requisitos del sistema, lo que, las cosas que cada tipo de usuario podía hacer, cada una de esas personas, y pues ellos podían implementarlo utilizando las herramientas vistas durante el semestre. Y, ¿cómo viste a quienes participaron en este sentido de la innovación, del emprendurismo? ¿Estamos familiarizados con esos o ciertas áreas de estudio son las que tienen mayor habilidades y estrategias? Mira, como siempre, igual hay proyectos muy, muy, muy bien hechos. Yo, la verdad, quedé muy, así, incretamente impresionada con algunos de los proyectos que me tocó evaluar. Este, porque, bueno, los chavos sí se pusieron mucho, muy bien las pilas. No a todos les alcanzó el tiempo. Como siempre, no siempre, este, salen las cosas como uno se lo espera. Hay cosas que salieron muy bien, hay cosas que no salieron tan bien. Este, pero, pues, se tuvieron muy buenos resultados. Yo, yo considero que se tuvieron buenos resultados. La verdad, yo, bueno, de, yo veo el momento, o sea, comparo el momento en que los maestros nos reunimos para discutir. Mira, más o menos esto es lo que podemos proponer. Y veo el resultado de, pues, del esfuerzo que hicieron estos chavos y digo, bueno, quedó mejor de lo que yo esperaba, la verdad. En algunos casos sí quedó mejor. Y está, nos hablas de un sistema de gestión que entendemos por lo que nos has dicho un poco que implica el trabajo de toda la agencia, cómo funciona. Y hay que desarrollar muchas habilidades que están adquiriendo en su formación en la Facultad de Telemática, en Ingeniería, en Software. Pero también hay un vínculo directo de trabajo con las agencias. Ustedes establecen contacto para que sea esta colaboración real o, digamos, que solo está como hipotéticamente planteado. No, en este semestre fue únicamente hipotético. O sea, cada semestre, yo te comentaba que hay un proyecto integrador, a veces sí son resultados, o sea, los proyectos son resultado de solicitudes de externos. O de la misma universidad, pero de otros centros. Claro. Entonces, en este caso no fue así. En este caso fue un proyecto, como comentaba anteriormente, propuesto por los mismos maestros de las materias, donde se proponen varios tipos de proyectos que podrían funcionar. De ahí se elige uno y ese es el que se lleva a cabo. Porque se sabe perfectamente que se puede integrar lo de bases de datos distribuidas, lo de programación, las diferentes áreas. En otras ocasiones, sí, hemos tenido, bueno, el año pasado tuvimos la participación de bibliotecas. Ellos propusieron, bueno, más bien ellos traían varias necesidades, ¿no? Y a partir de ahí dijimos, ok, esta, bueno, más o menos queda. Este podría ser, pero a lo mejor para un semestre de cuarto o de segundo. Este podría ser a lo mejor para quinto, pero para este semestre no. Entonces, tendría que ser un proyecto, y en este caso lo fue, el año pasado, un proyecto que representa una necesidad de alguien más para la cual los alumnos van a proponer una solución. Y en ese caso, las personas de bibliotecas fueron quienes evaluaron los proyectos y determinaron cuál era el mejor, que se prestaba mejor a sus necesidades. Que el año pasado sí, este no. Y en este proceso que realizan, sí, de poner en práctica los conocimientos, las habilidades, pero a nivel personal también creo que se ponen en juego varias cosas, ¿no? Ya mencionabas un poco el manejo del tiempo, tal vez la frustración, la creatividad para resolver algún problema que se te presente en determinado momento del proceso. Sí, mira, parte de las cosas que generalmente sabemos que, no tanto que no van a salir bien, pero con las que vamos a tener algunos problemas es con la organización del tiempo, justamente. Y es la organización del tiempo no solamente para los alumnos, sino también para los maestros. Los maestros al inicio del semestre hacemos una planeación y decimos, ok, primera parcial, vamos a llegar a ver hasta aquí, estos son los temas que vamos a ver, tenemos que dar las fechas de evaluación y todo eso. Segunda parcial, tercera parcial, lo mismo. Pero después, durante el semestre, pues pasan muchas cosas. Otros eventos, cosas a las que nos invitan, eventos en los que quieren participar los alumnos, que se tienen que ausentar de clase y siempre perdemos clase por alguna u otra razón. Y ahí tanto los maestros tenemos que ponernos al corriente o tratar de ponernos al corriente con las clases y los alumnos a la vez le sufren, ¿no? Porque se dan cuenta de que ya se va a terminar el semestre, ya tienen que presentar el proyecto y no han visto los temas que necesitan para desarrollarlo. Eso lo hemos visto. Ese ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido. Y ahí es donde los alumnos le entran y la verdad yo no sé cómo le hacen, pero este... No duerme. Sí, bueno, eso es una de las cosas. Se hubieran todos desvelados y desesperados los últimos días. Y de hecho me tocó ver en algunos casos chavos que estuvieron trabajando bastante durante el semestre, pero que finalmente no alcanzaron a terminar el proyecto de manera que se muestre todo el esfuerzo que hicieron. O sea, ellos saben el esfuerzo que hicieron, algunos maestros sabemos el esfuerzo que hicieron, pero finalmente lo que se presenta al usuario no permite ver todo ese trabajo que hay detrás. Entonces, con respecto a eso, bueno, los alumnos están, pues son buenísimos, ¿no?, para salir de apuros, la verdad. Siempre presentan buenos trabajos. Eso yo sí lo quiero hacer notar. Siempre presentan buenos trabajos. No siempre alcanzan a hacer todo lo que tenían planado desde un principio, igual que nosotros. O sea, yo quisiera llegar hasta aquí, pero ¿sabes qué? No tuvimos tres clases porque se juntó el puente con el evento de no sé qué y el evento de no sé qué y ya tres clases seguidas las perdí. Y es una realidad. Entonces, también nosotros, pues igual nos vamos a las prioridades. Claro. Y dentro de todos estos proyectos buenos presentados, que todos fueron buenos, habría que, tuvieron que determinar primero, segundo y tercer lugar. Cuéntanos un poco de las características que tomaron en cuenta como evaluadores para dar este reconocimiento a estos proyectos. Bueno, tomamos en cuenta dos cosas. En primer lugar fue la presentación. Los alumnos hicieron la presentación de su proyecto en inglés. Entonces, tomamos en cuenta tanto su presencia, la manera en que dieron la presentación oral, que se hayan expresado bien en inglés, que hayan sido organizados, que hayan participado todos los miembros del equipo. Eso por un lado, con respecto a la presentación. Por otro lado, con respecto a qué tanto cubrieron los requerimientos que les dimos al principio. El sistema tenía varios requerimientos para los diferentes usuarios y los alumnos se encargaron de hacer la implementación. Entonces, nosotros nos encargamos de evaluar qué tan bien completaron estos requerimientos que tuvieron desde un principio. Fueron esos dos criterios así principales. Y sí, a partir de ahí se hizo la evaluación. Y hubo estos tres primeros lugares que nos decías, están ahí sus nombres. Ustedes dan este seguimiento para que, aunque no haya, digamos, como un incentivo como tal, porque no cuentan con un apoyo de patrocinio, nos decías, pues ustedes les dan su reconocimiento a ellos con la evaluación de las materias. Así es. Sí, mira, ya como sabemos que no siempre es posible darles un premio, digamos, significativo por cuestiones financieras, lo que sí hacemos es, pues, digamos, dárselos a su calificación. Claro. Y en este sentido, ya viendo los resultados, ¿se dan cuenta del impacto social en la industria, en este caso, que pueden tener? ¿Dan seguimiento a algunos de estos alumnos a estos proyectos que ponen en práctica? Mira, en algunos casos lo que se hace es que, igual, dependiendo del semestre en el que hagan los proyectos, pero algunos deciden continuar, por ejemplo, para hacer tesis. Hemos tenido otro tipo de eventos en los que varios alumnos participan con temas que van a hacer su tesis y otros lo hacen nada más para participar en el evento. Claro. Entonces, y también depende de si les interesan a los muchachos los proyectos, ¿no? Eso ya es, pues, una cuestión personal. Sí, y el enfoque, además, ¿no? Si es el interés de seguir por esa línea, ¿no? Sí, además, mira, eso es algo que comentan mucho los alumnos. Dicen, bueno, este, si es hipotético, ¿para qué nos ponen a hacerlo? ¿Sí? Eso me lo dijeron, me lo han dicho. Ajá. Digo, bueno, número uno, no siempre son hipotéticos los proyectos. Este, número dos, la verdad es que sí es bastante complicado encontrar un proyecto que sea exactamente para ellos en ese nivel en donde intervengan justamente las materias que llevan en ese semestre y que se pueda dar en un tiempo determinado un resultado, digamos, a un cliente real. Claro. La verdad es que es bastante difícil. Entonces, como les comentaba, pues, ahora sí que se hace lo que está en nuestras manos, ¿no? Ok. Pues, que se vayan fogueando también, ¿no? Porque la vida real es así. Les van a pedir proyectos. Eso para mí es lo más importante. Es difícil que un alumno se dé cuenta, ¿no? A veces. Pero es lo importante. O sea, ellos mismos se dan cuenta porque saben que la relación con los equipos, bueno, con sus compañeros de equipo no siempre es la óptima. Ha habido problemas entre ellos mismos, de fulanito de tal que no trabajó, no vino, le tocaba hacer esta parte. Hubo un equipo que decía, todo estaba muy bien, es un equipo con el que me tocó trabajar, o sea, que me tocó más o menos seguir su trabajo, excelente el equipo, buenos alumnos, buenos elementos, pero uno de los alumnos, pues, les falló, no hizo su parte y eso hizo que, pues, su evaluación no fuera tan buena. Entonces, no fue tanto su culpa, pero, pues, eso es el trabajo en equipo y igual van a trabajar con gente de toda, no nada más gente que les cae bien y con la que saben trabajar y que todos son top, ¿no? Entonces, ellos mismos se dan cuenta de la complejidad del trabajo en equipo, de los tiempos, de los compromisos, de los imprevistos, y eso definitivamente les sirve. Y yo lo que les digo, pues, es mejor que les sirva y que hagan todo el coraje que quieran ahorita, pero que vayan agarrando como experiencia en que estas cosas suceden. Claro. El manejo de frustración, Karina. El manejo de la frustración. En todos los aspectos y todos los niveles. Pues, muchas gracias, Silvia, por compartirnos el trabajo que se realiza en la Facultad de Telemática. Lo seguimos cuando quieras venir a compartirnos más proyectos. Aquí te esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí entre nos. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.